Ay mi vida, cátale lindo yampiero, si señorazo Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarle Que por más que lo intento su recuerdo siempre habita aquí en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir yo y que la busques tú es un absurdo Olvídala No es fácil para mí, por eso quiero hablarle, siempre necesito rogarle que regrese a mi vida Invéntalo Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños le cause mil heridas Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti ve y busca otra ilusión Es que lo deja en los recuerdos, si yo le enseña a amar Fui su primer amor, no sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ve y busca otra ilusión Y cántele el lingo de Andiero Con sentimiento, Luis Alfonso Que ahí le voy, señorazo Ay, ay, ay Hermanos, te debes luchar para evitar hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si es por venganza, por rencor o por qué tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le dieras el cariño Mira que tú jugaste a dos amores cuando lo eras todo en su mirada Yo sé que le falté y debo pagarle, pero que me perdones Yo a ella la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiabas Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella se lo hace estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Ve y busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Ven y busque otra ilusión